Israel, el martes hay una obligación, porque con la derrota en, me refiero al otro martes, con la derrota en Brasil, de local, en la Copa no puede dejar puntos. Sí, creo que la primera obligación la tenemos el viernes, en el cual tenemos un partido complicado contra un rival que juega bien, intenta jugar, nosotros jugamos en el verano, ahora en la pretemporada está larga que se hizo, es un buen rival, y después el martes, sí, obviamente, de local creo que uno tiene la obligación de sumar de a tres, y más con la derrota que sufrimos en Brasil, esperemos arrancar bien nuestra cancha, y bueno, obviamente poder sumar de a tres, que sería lo ideal, y bueno, seguir vivo en la Copa. Tienen 10, 12 días con mucha competencia, Mar del Plata el viernes, el martes por la Copa Barcelona, después casi seguro el sábado con Neuvelsen Rosario, y el miércoles la otra con Atlético Nacional. ¿Hablaron de hacer alguna rotación o es un tema que no se toca? No, no, la verdad que no hemos hablado, seguramente Nelson va a buscar algunas variantes en base al equipo, y en relación a los rivales que vayamos teniendo, creo que hay muchos chicos que ya han demostrado que pueden jugar, que lo han hecho, y bueno, esperemos que Nelson pueda ir encontrando el mejor equipo para cada partido, y bueno, sacar la mayor cantidad de puntos en esta seguidilla que se viene, que es una seguidilla linda, pero bastante exigente. La última de mi parte, Israel, ¿es raro tenerlo de nuevo Sebastián jugando ahí? Ya estuvo de traje de presidente, ahora vuelve a la cancha, ¿es extraño para ustedes o no? No, no, porque nosotros siempre estuvimos en el día a día con él ya de presidente, obviamente que para algunos de los jugadores hoy del plantel es normal porque fueron compañeros de él, a mí me tocó ser compañero, entonces esa etapa de presidente fue muy cercana, porque él siempre estuvo en el country, es un presidente más del country, estar en el vestuario, estar con nosotros, obviamente que para algunos chicos sí es algo raro, porque bueno, no lo conocían como compañero, pero bueno, está ahora con nosotros y tratando de pelearla como estamos todos y eso no hace. ¿Intentaron convencerlo al flaco Alayes o no después de su anuncio? No, porque nos enteramos ya con la noticia dada y sin posibilidades de poder torcer esa decisión. Creo que es algo que, bueno, él por eso lo hizo de esa manera, para que no pueda, nadie sabía que seguramente lo íbamos a intentar convencer de que se quedara, lamentablemente, bueno, se da que hoy Agustín no puede seguir, creo que es una parte importante, muy importante de lo que hoy es estudiante, Agustín. Totalmente. De lo que pasó en inferiores, de lo que está pasando. Gran trabajo. De lo que pasa hoy en primera, de los jugadores que han venido, de cómo está el club, de los jugadores que se vendieron. Del colegio. Del colegio, del estadio, de todo. Creo que Agustín es una parte muy importante, muy importante de todo eso. Y, bueno, yo creo que lo vamos a extrañar, lo vamos a extrañar. Y, bueno, obviamente uno en lo personal también, porque es un amigo, y además me dio la posibilidad, estoy muy agradecido, porque él fue el que me dio la posibilidad de poder volver al club que uno tanto quiere. Tenemos regalos para Israel Lamonte, de la gente de MAM, prendas de cuero, una camisa para Israel Lamonte, la gente de MAM, le agradecemos ahí a Alberto Matarolo, y a toda la gente, y a todos los auspiciantes que nos acompañan. Que nos han bancado. Es un fenómeno. Le mando un gran saludo también a Irra, un amigo en común, a Juancito Andula, el dueño de Naila Plata, que nos sigue acompañando como siempre también. Y de la gente de Cine Mala Plata, dos entradas para desenchufarte en algún momento que puedas. Tenés muy agitado ahora en los próximos días mucho partido, pero podés mandar a los pibes. Por ejemplo, el jueves se estrena Pitufos 3. Yo no voy. No dije Pitufos 3 mirándote por algo especial. Se estrena Pitufos 3. Pero me mirate a mí así de reojo. No, no, no. Te conozco, Matías. Yo llevé a mi hija el otro día a ver La Bella y la Bestia. Espectacular. Además en Cine Mala Plata te tratan bien, te dan pochocos, todo muy lindo. Y, Ra, lo mejor. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias a ustedes.